A ver, aquí estamos con una fogata que te cagas. Ahí está, Neco, Neco, saluda aquí a la cámara, mítica, mítica, mítica. Putos chalaos, se ve así naranja porque hizo peligro en una fogata aquí en Bauritania. Ahí está el Juan, medio sogao, pero estoy asado. O sea, me cago en Dios, tío, se nos depilaron hasta los pelos de los huevos. O sea, vamos. Lo que se suele decir, depilados hasta los cojones. Ya que estamos de un balacazán, manda vuestra puta banda, es una puta mierda, seas quien seas. O sea, de la marca que seas, mandamos nosotros, y punto. Ahí está el hijo detrás de la fogata. Chalao, chalao, chalao. Prepárate de unos cubatas en Bauritania, Neno, Neno, Neno. Pero los hielos de aquí están mal, tío. ¿Qué va a estar mal? ¿Por qué? Pierden. Da igual, puta, tío. No sé, en hielos con agua mala, tío. Venga, haz unos cubatas, Neno. Que sobra todo, no me extraña. ¿Por qué cojones hiciste tanto fuego? Se va a acabar. Se va a acabar, sí, se va a acabar. Bueno, los youtubers que somos aquí, Zumbara, que están a lo loco, que somos los mejores youtubers del mundo mundial, no sabíamos nada de youtubers, pero ahora las vamos a abordar. Está Juan ahí que está dándolo todo con sus títulos que te cagas. 21 de septiembre, vais a flipar. El 21 de septiembre es el título oficial de Zumbara Cazán. Sus vais cagar, nenos.